hola que tal mi gente bienvenido a un vídeo más de su canal la cocina de mamita en el día de hoy vamos a preparar unas ricas cacharras vamos allá y vamos a presentar los ingredientes para esta receta mis amores yo voy a estar utilizando una lata de maíz dulce y tengo por aquí dos mazorcas de maíz tierno tengo una cucharada de azúcar dos huevos media taza de harina de mazarepa ustedes pueden utilizar harina pan o harina de trigo como a ustedes se les sea más fácil tengo por aquí también una cucharada de mantequilla una pizca de sal y tengo por aquí unas lonjas de queso esos son los ingredientes que yo voy a estar utilizando para esta receta bien mis amores y lo primero que voy a hacer es que vamos a ir de granada vamos a desgranar la mazorca de maíz como lo vamos a hacer vamos a poner un cuchillo y le vamos a ir quitando todos los granos así ok mi gente ya hemos terminado de granar el maíz vamos a sacarle toda el agua al maíz si ustedes quieren les gusta lo pueden usar para licuar pero como yo le voy a poner leche bien mis amores vamos a poner el maíz vamos a poner el maíz el maíz de mazorca le vamos a poner los dos huevos la taza de harina mazarepa la mantequilla la mantequilla la media taza de leche yo estoy usando leche evaporada pero ustedes pueden usar la de su preferencia pueden usar leche regular si no quieren usar leche le pueden poner el agua en que viene el maíz si no van a usar lata de maíz le pueden poner agua natural y le voy a poner la cucharada de azúcar también el azúcar es opcional si ustedes les gusta dulce a mi me gusta que quede dulce le pueden poner mas si no ponen menos y le voy a poner la pizca de sal voy a tapar y vamos a licuar voy a poner como una cucharada de harina pan si no tienen harina pan no importa lo pueden poner harina de trigo un poco mas de mazarepa bien mis amores ya tenemos aqui nuestra masa de la cachapa bien la textura de la masa mi gente tiene que quedar asi no mas aguada ni mas gruesa bien mis amores en un salteño que sea plano vamos a hacer nuestras cachapas yo le voy a poner mantequilla o si ustedes tienen aceite en spray tambien se lo pueden poner yo me voy a ayudar de un cucharo hondo y vamos a ir poniendo nuestra cachapa la vamos a hacer asi en circulo la dejamos bien para que quede delgada no tan delgada un grosor que ustedes puedan voltearla bien y cuando ustedes vean que ya los bordes esten doraditos entonces las vamos a voltear tambien podemos ir dandole una formita para que se vea bonita a fuego medio a fuego medio la podemos dejar ya despues que se vaya dorando pues le vamos la ponemos a fuego bajito siempre tenemos que usar una espátula algo plano hay personas que lo que hacen es que cogen un plato o una tabla algo plano y lo voltean y vuelven y lo ponen pero lamentablemente yo no lo puedo hacer asi miren que lindo miren que lindo entonces yo se me esta haciendo la boca agua me voy a ir poniendo quesito ustedes le ponen el queso de su preferencia le ponen jamon, pollo, carne como ustedes quieran le voy a poner este quesito asi que se bendite bien y la voy a voltear y aqui tenemos nuestra primer cachapa miren que delicioso se ve este quesito asi de bendito vamos a hacer otra cachapa has hecho otra Y ya está. 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 Y ya está.